¡Están pasando bien! ¡Échate candela! ¡Venga! ¡A bailar! ¡Todo el mundo dice! ¡La cumbia es ganar! 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 ¡La cumbia es gan El chico patro, el bronco, el caballo y el forro ¡Ven para los andes! ¡Cao Hidalgo! ¡Joder! ¡Cao Hidalgo! 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 ! ¡Cao Hidalgo! Báil, 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 bonito Fue viento los discos a la venta Diez pesos, y me han dejado una tarjeta ¿A dónde estás, compadre? Fíjate los discos andaba, pero no los enraba Ya te habías olvidado Ya te pegaste con la gana Así, 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 con presencia Venga, que fuerte el ignorante Venga, que brinca, que brinca de bonito Ahí para, bien, el parca Ahí para todos los flores Chido, chido Brinca, el bosque Sabrosita negra Cierro, guitarra Antonio Hernández, comarrullas Régate de bonito, échale Mira nada más, ahí para la familia Marín Quieren, has nacido libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video